El misil Sarmat de Rusia, uno de los que promete ser de los más temidos para sus líneas enemigas, habría fallado en una prueba reciente, según lo están mostrando imágenes de pruebas satelitales que se han difundido en las últimas horas y que han sido muy populares en las redes en la última jornada. De hecho, estas son las imágenes que se han filtrado en las redes sociales por medios occidentales sobre lo que habría ocurrido allí en el aeródromo de Plesex. Quiero que ustedes vean la imagen satelital de Planet Lab que muestra un enorme cráter aparentemente de la explosión que se habría registrado por parte del misil Sarmat y esto es lo que se está mostrando en las redes sociales. Hay que hacer una aclaración que al parecer el misil no tendría la ojiva nuclear. Incluso hay otras imágenes del sitio Arcángelx donde ocurrió el incidente donde se muestra que el cláter que dejó es de 62 metros de diámetro. Según Maxart, y esta es otra de las imágenes que se ve más ampliamente donde se ve el diámetro, esta información la han sacado medios occidentales y medios ucranianos. Los medios del Reino Unido dicen que una reciente prueba del misil intercontinental Sarmat fracasa, según los analistas de fuentes internas. La prueba habría tenido lugar el sábado en el cosmódromo de Plesex. En el noroeste de Rusia parece haber sido provocada la explosión en el silo de lanzamiento, dejando un cráter enorme y causando daños significativos. Según este artículo, dice que la explosión se presentó durante el proceso de abastecimiento de combustible y no durante el lanzamiento en sí. En apoyo a esta teoría, otros analistas internacionales dicen que la ausencia del avión de reconocimiento Cobra Val de la OTAN, que es el avión que normalmente monitorea esta serie de lanzamientos, su ausencia indica que nunca se hubiera lanzado el Sarmat. Y esto dice en el artículo, que nunca hubo la presencia del Cobra Val de la OTAN, que son aviones que están diseñados y equipados para rastrear estos misiles balísticos, y que nunca hubo tal lanzamiento. Más si se ha hablado de un error que costó y desencadenó estos daños en la zona de pruebas en Plesex en Rusia. La prueba que se hizo en abril sí tuvo éxito. Lo cierto es que aún se espera muchos datos desde Rusia sobre esto. Lo cierto es que el misil Sarmat está al servicio del Ministerio de la Defensa de Rusia desde el 2022.